Hace una semana sumamos a un equipo económico para implementar un plan serio, un compromiso de llevar adelante un cambio de fondo en la Argentina. Por eso le solicité a Santiago Covadloff que constituya un equipo que pueda trabajar mancomunadamente en una propuesta que se ocupe de los múltiples aspectos del ciudadano. Que hoy los argentinos se sienten solos, abandonados. Cada uno tiene que poder tener un proyecto. Lo nuevo en el marco de la actual decadencia argentina es el impulso y la inspiración que provienen del humanismo, de los valores que colocan a la persona en el centro de todas las políticas de Estado que van a ser impulsadas por nuestro gobierno. Empezando por las económicas, pero con un amplio repertorio temático. En él estarán representadas las ciencias duras, las ciencias sociales, las ciencias médicas, la salud mental, las artes, la filosofía y el pensamiento medioambiental. Este equipo va a levantar esta posibilidad de que los argentinos saquen sus capacidades, que realmente sientan que la Argentina es el lugar que les da la oportunidad de crecer, de ser mejores y de tener el bienestar que todos queremos.